Hola, buenas tardes. Sí, ya pasaron las semanas de paro. Empieza nuevamente el campeonato con mucha gana. Estas semanas creo que nos sirvieron bastante para mejorar, para mejorar obviamente lo que estamos haciendo y con toda la gana y toda la fe de ir a sacar un buen resultado a Curicó. Hola, buenas tardes. Tuvieron sus campeones en Barcelona con Mariales, que no puedo hacer más en el mundo, pero los dos partidos ocuparon a los puntos de salida, que ambos ganaron. ¿Qué nos conformes con eso? ¿Tenemos que es un punto de inversión también para cambiar algo para el presidente? Obviamente que sí, creo que lo más positivo del partido en este caso, se puede decir que no nos convirtieron, que es importante, nos vienen haciendo muchos goles es importante se notó lo que veníamos trabajando en la semana fue un partido intenso Magallanes juega muy bien y creo que en los dos partidos se vieron cosas buenas y se puede decir que sí, quedamos conformes con el partido y nada, te da confianza al trabajo que hiciste en esta semana que tuvimos para prepararnos mejor ¿Cómo tomamos la recta final? Sí, obviamente, como decía ahora hay que preocuparse también de los que ven abajo que están bastante cerca a nosotros no podemos dejar, no podemos regalar ya más puntos, creo que hay que mejorar obviamente hay que sumarlo aunque sea un punto ya es favorable pero obviamente hay siempre pensando en los tres puntos para empezar a alejarse de la zona abajo y ya si se van dando las cosas también te puede ir metiendo en una clasificación a una copa así que nada, esperar sacar un buen resultado en este partido que viene ¿Cómo ha podido ver usted con los dos días de trabajo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la percepción de usted en un momento en el momento? Obviamente estamos estamos todos inquietos porque queremos ganar queremos sacar buen resultado el profe también lo quiere estas semanas estas semanas que tuvimos de trabajo estuvieron bien intensas se trabajó harto creo que nos vinieron bastante bien y obviamente el profe también va a querer ganar quiere ganar todos queremos ganar y mejor aún si se hacen las cosas que trabajamos esta semana pero lo importante es ir a buscar un buen resultado que ya va a dejar la derrota de lado Sí, sí es un partido duro Curicó es duro ir a jugar allá está a seis puntos nosotros que hay que tomarlo en cuenta también por eso como te decía hay que ir a buscar un buen resultado allá obviamente hemos trabajado ahora esta semana empezamos ya a preparar el partido que es con ellos que es con Curicó a ver a ver sus falencias sus virtudes así que nada prepararnos de la mejor manera para ver a sacar un buen resultado ¿Qué marca de la parte táctica de recesos que tuvieron para ir dejando un poco el día de la noche ayer? Obviamente sobre todo bueno en los dos ámbitos en lo defensivo y en lo ofensivo trabajar bien en lo que es las coberturas todo eso vimos los goles que hemos tenido en contra a veces son errores que obviamente se pueden mejorar son errores a veces de inocentes se puede decir y eso es lo que lo que estamos trabajando estar aún más concentrados que lo importante es mantener el arco en cero tenemos que dejar de eso bien bien claro y obviamente ya también trabajamos la parte ofensiva que fueron coordinaciones de ataque ya va a generar más opciones de gol ¿No hay más más candidatores Raúl que se haga en una área que se haga sí, sí obviamente si no se dan las cosas esto puede terminar mal pero siempre hay que estar con la mente positiva que se van a van a salir las cosas que vamos vamos a sacar un buen resultado para para que nos sirva todo también un respiro trabajar más tranquilo y nada pensando en ganar obviamente obviamente uno dice mente positiva para lo que viene pero obviamente no podemos dejar de lado lo que pasó lo que venimos haciendo en el campeonato que hay que corregir hartas cosas pero ya tratar de eso no se puede dejar de lado pero obviamente ya enfocarse en estos 8 partidos que quedan que hay que sumar como sea que es lo importante para nosotros y para el equipo ¿Sumar como sea también puede tener un juego en los procesos protagonistas por lo mejor jugar la chica en el sentido de que es importante los resultados más que incluso la forma de juego claro obviamente que si no se puede ganar jugando bien al fútbol obviamente vamos a cuidar el arco en cero y ganar como sea porque es lo que te decía es lo importante para nosotros sumar sumar que lo necesitamos bastante y hay que seguir así trabajando trabajando no hay otra otra clave para mejorar obviamente con Magallanes si bien es un rival que está en otra categoría pero juega bastante bien tienen buenos jugadores buen juego y creo que cambia un poco la forma de juego un poco el sistema así que nada Dios quiera que ahora salgan las cosas bien ¿Qué sentido cómo nos vamos a parar las presiones si vamos a esperar o no? eso ya te va dando las ideas claras para afrontar el partido que viene ¿Qué? ¿Qué?